¿Sabías que su registro fotográfico lo llevó a la gloria? Si creíste que te conté todo sobre el hundimiento del submarino, o 5, pues te equivocas. Tras dos videos hablando del tema, ahora te cuento que quien tomó el registro fotográfico recibió una bonificación de 5 mil dólares, bastante dinero para la época, por parte de la empresa en la que trabajaba. Fox, Movitung News, su nombre, R.G. Lewis. Tras los sucesos, buscó residencia y se jubiló en Panamá. Sus fotografías fueron el mejor tema de la semana al momento de su publicación. Su extraordinaria película documentó toda la secuencia pictórica de la operación de rescate y salvamento del O-5. Para aquel entonces, Movitung News hacía newsreels, que eran unas películas sin sonido primeramente y serían los primeros noticieros en incorporar luego el sonido, además de incorporar el color. Filmado en películas de 35 milímetros, hay un registro amplio de eventos únicos a nivel mundial, siendo el hundimiento del submarino O-5 uno de ellos. Tenían agencias en muchos países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y hasta en India. En Estados Unidos formaba parte de la extensa cadena de Fox, evolucionando con el pasar del tiempo. El registro de estos sucesos son una muestra más de la importancia del canal de Panamá para el mundo entero. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.